antes. No, pero es que estaba lo venía por el tema de lo de la bruja de Blair. ¡Venga! ¡Ese es el bueno! ¡Ese es el bueno! Hola, hermana. Hola, compi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hermana. Joder, un puto Freddy. En serio. ¡Hola! ¡Qué gilipollas! ¡Oh, bueno, equipo! ¡Motor! ¡Motor! ¡Es on fire! ¡Andeliric! ¡Liric! 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 ¡Y no tiene ruina! ¡Fucking Freddy! ¿Es sufrir? ¡No tiene ruina, papá! Sí, abajo estamos... No tiene ruina, gente. Tenemos que hacer este motor... ...a tope, este power. Yo estoy usando el explorador. ¿De dónde vas? Pues, que muchas gracias por pasarte. Se os quiere... Y ha puesto ama... Ah, se os quiere, se os quiere anal. Te quiero analmente. ¿Has dicho, no? Mira, chicos, ¿veis poniendo un totem? Que estáis por donde estáis, en el shack. ¿Alguien quiere quitarlo? ¡Hostia! ¡Marce! ¿Ya te ha transportado un botón? ¡Vamos! ¡Qué falso eres, Freddy, tío! ¡Marce! Ya empezamos, tío. Ya empieza a darme golpes falsos anales. Está aquí fuera el totem. Sí, ya está. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué falso es, tío! Es que lo que no puede ser de este hombre es esos golpes de The Wingard. ¡Oh, bueno! Mirad lo accesorio que tiene. ¡A lo que tiene! ¡Pone trampa! Mirad lo accesorio abajo rojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, eh! Va para, para sin los que está reparando. El Duobot, ¿eh? Es el que pone trampa, no palet ficticio. Vale. ¡Correcto! No me veas. Eeeeh... Sí. No me campees, ¿eh? No me campeo, guarro. Voy a ver si me ve a mí, ¿vale? Venga, me ha visto también. Está campeando un poquito. Pero, hostia, pero a ti no, ¿eh? Me veo, me veo. Me sigue, me sigue. Sí. ¿Vas tú? Sí, me voy yo. Perfecto. Vale, vale. ¡Esa agarra! ¡Ah, está tonito! ¡Vuelve, vuelve con usted! ¿Quieres...? ¡Vuelve con usted! ¡No me digas! ¡Que muere, loco! Sí, sí, está volviendo. Mira, pero es que... Estaba inconsciente, o sea, no te va a saltar el tío, pero está. Ah, agarra. Sí, a tonito. ¡Uf, qué susto, qué susto! Digo, es un túnel de... Perdón. Sí, sí, va por tonito, ¿eh? Sí, pero pensaba que iba a ir a por mí. Digo, hostia, si va a por mí, esto es por de marcelo. Dale tres motores en un momento. Te lo pido, por favor. No lo hagas por mí. ¿Te aprogancia, a ver? Hazlo por el... ¡Guara! ¡A tu casa, friki! Se vino túnelo anal. Y siempre es muy bueno decir el sabor del orto, joven. Es que el radio de terror de Freddy... Es una mierda. Es una mierda, es una mierda. Sí. Yo creo que tengo todo para despertarme. ¡Me voy! ¡Te lo he hecho en una baldosa, loco! ¡Soy un aldiño! Voy para arriba, ¿eh? Yo voy a saltarle trampas. Y repararle, rushearle, ¿eh? Que este va a tunelear a full HD 4K. Por lo menos, la primera impresión es la que ha dado. A lo mejor luego se... Pues yo lo estoy quitando a otro tote. Venga, ahí, quítale ahí. Porque este Freddy, no sé por qué, de la manera que juega... Hostia, que para ahí estaba detrás, tío. Me iba a tirar el chungo para llevar. Te despierto, Reyna. Reyna, te despierto. Te despierto, Marce. Ay, madre mía, como me trollea, Marce, gente. Es un troll, no para, no para. Llega, llega, qué putada. Vamos, señor Sarchicha. Señor perrito caliente sin paz. Hostia, que viene. Marce. Viene, viene, corre vos. Debería... Voy yo a por saúl. Ha sido un baiteo, ¿eh? O sea, ha baiteado, ¿eh? Vale. Sí, y yo salteé, así que viene para mí. No, vuelve, vuelve. Está campeando. Campea, campea. No tienes gorro, loco. ¡Vamos! Punta, creo, me parece. Estaba detornido. Pues yo voy a rushear, ¿eh? Lo siento mucho, compañero. Hombre, si se comporta guarro con cuatro motores... ¡Venga! Está herido. Esto no lo hago nunca, ¿no? ¿Qué decir que no? No me ha gustado. Que sí, que sí o que no. ¿Qué decir que tiene... Está con Marce, está con Marce. Bien, Marce, bien. Marce y con... ¿Quién me ha dicho que me llamé? Sí, yo estaba cerca. Marce, aguántalo, Marce. Vale, te veo aquí, Marce. Vámonos. Hemos hecho un motor solamente, ¿eh? Sí, sí, hay que darle caña a esto, ¿eh? Hostia, que me he quedado pillado. Espera, Marce, te despierto. Para, un segundo, para. ¡Para, Tuki! No me deja. Porque me he dormido también. Tiene muchas cosas rojas abajo, ¿eh? Guantofobia, cordón, anal... Sí, 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 sí. Y comba astral. Este... Cordones para reparar, curar, se aceptó más lento. Y tanatofobia. Campearme un poco de sangre, ¿eh? He acertado la prueba, tío. Eh, viene de fondo, ¿eh? ¿Está teletransportado? Sí. ¿Dónde se ha teletransportado, Ruygo? Sí. ¿Está contigo, Rayma? Pues lo digo aquí. En el... Conmigo no está, ¿eh? En el centro de él. Vale. Uno de nosotros... Vale, está aquí, está aquí. ¿Vas tú, Marce? Sí, sí. Vas tú y yo me pongo a reparar. Porque si no... Está conmigo, ¿eh? Voy a reparar así, herido. O sea, dormido. Me deja, me deja. Se va por vosotros. Sí, va por allá. Cuidadín, cuidadín. Que va Freddy. ¿Por qué no te despiertas? Joder, y tú me leas muy cero. Hay que reparar, ¿eh, locos? Me sigue, me sigue. Sí, está conmigo. ¿Está en el Shack, eh? Ah, no, no se da la vuelta. Qué cabrón. No veo por tonito, eh. Yo voy, yo voy a tu reparar. No, ya estoy aquí, loco. Sí, pues va. Lo tengo casi esto entero. Pero... Nos vamos, ¿eh? Si yo no me voy a quedar. Es que eso ni que puede saltar de motores. Que pueda poner trampas. Que tenga las garras... O palé falso. Joder, me cago en su puta estampa. Que es... Te tengo una hostia y te... Te de hasta en el culo. El de tres kilómetros. Está poniendo trampas acá, alrededor. Y diría que puede ser que tenga ping-pong-pong, ¿eh? Sí, porque los motores lo deshacen. Sí. Lo bajó mucho este de acá. Que me jodió un huevo que me bajara este motor, ya te lo digo yo. Yo es que... Ah, bueno, que... Después ir soportar para acá. Yo me despierto y voy a por... Porque sin radio de terror, casi... Voy para llamarse, voy yo. Dale, dale. Usa por los suscriptores, Marcel. Por mi a ver, tengo strike. ¿Sí? Yo voy al de... Dentro de la... Del infinito. Claro. Mire como que... Ahí te cruza de frente. A ver si viene a por mí. Venga, viene a por mí, guarro. Vale, está conmigo, está conmigo. Sí, pero... ¿Alguien tiene vida por este hombre? Bien, 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 bien. ¿Cierto? ¿Hacemos motor? Vale, te cuidas tú primero. Vale. Te cuidas, por favor. Vale, en el shack no hay palé. En el shack no hay palé. Vámonos, 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 Marte. Bueno. Alguien lo ha tirado, gente. He sido yo. Yo no. Vale. Cuidado con el shack. No vayas al shack, Marte, que es una trampa. Vale, Freddy está aquí, está aquí, ¿eh? Está ahí está a mí, me ha visto a mí. Cuidado, no vuelvas. Bueno, Marte te ha visto. Estamos luego. Estamos luego. Te tanqueo, loco. Dale, dale, dale. Vamos a hacer motor. Qué guarro eres tú. Chico, trae, chico, trae. Que el sacrificito de Marte no quede en vano. Va con vos. Venga. Me voy a pirar. Que recoja. ¿Te procuras? Se viene. Ah, ahí se me ha cagado. Cuidado. Marce, ¿estás? ¿Cómo estás? Sí, a la mitad. Vale. Vamos para allá, ¿eh? Vamos, Audi. ¿Qué haces? Te consigo venir al shack. No, ven, ven. Vamos. Esto no funciona, tí, esto. Esto sí. Es muy falso, tí. Es que es muy falso. ¿Cuántas veces te has colgado, Santi? Esta es la segunda, creo. Sí, la segunda, porque yo te he sacado la primera. Me toca la sotano, compañeros. Vamos, 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 por eso. ¡Pam! Yo creo que aquí me ha visto, tío. Con el charquito por aquí abajo. Sotano para ahora. Pues si bajáis, os agradecería que os despertáis el que tenga tiempo prestado, ¿eh? Yo no tengo tiempo prestado. Yo, yo, yo. Despiertadme. Despiertadme, el rollito. ¿Tenés? Hasta que estoy dormidos. Sí, pues, ¿me lo llevo yo? No, no, está con nosotros. Está conmigo, está conmigo. Qué golpe tan necioso. Porque hay trampa, ¿vale? Podría pasar. Es que las tengo que tocar, Saundi, tío. Ya, ya, no pasa nada. Pero es que hay motor arriba. ¿Debajo? ¿Está aquí? No, no. Vale, vale. Pensaba que estaba aquí, tío. Pensaba que he visto una mano ahí. Me he cojonado y era la trampa, tío. Vale, vale, perfecto. Pues, tío, pírate y pírate o qué? Sí, me voy a pirar, me voy a pirar. No nos quedamos, ¿eh? ¿Marce está muerto? Ah, no. No. No, no, no. Vale, está conmigo, está conmigo. No, 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 no. Está conmigo. ¿Sí se da la vuelta? Vale, vale, vale. Vale, curaros, curaros. Ahí, oh, qué guarro eres. No seas guarro, Freddy. Freddy Krueger. No, me jodas. Tú vas a por él, ¿no, Rayma? Yo estoy yendo por Marce, sí. Si no se gira el tío y me ve. No tengo tiempo prestado, Marce. Tenemos que irnos de aquí de la manera... No ha dejado, ¿eh? Vete para atrás, a tu... Para atrás y te vas para el lado. Quieto, bitches. Vengo, gracias por el follow, compi. Bienvenido a la familia. De todas formas, si yo fallo una prueba de habilidad ahora, con esos dados, no me despierto, ¿eh? Me cago en su puta estampa, tío. Me cago en su puta estampa y en su puta estampa me cago en. Estoy reparando, pero... ¡Uh, uh, uh! ¡Hasta luego, Freddy! Ah, pues sí me despierto. Me cago, mate, claro. Ah, que viene. ¡No me jodas! Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado. Sí, sí, me acaba de dejar ahora, ¿eh? Sí. Cuidado con la taquilla, Marce. Venga, chicos. ¿A ver, es que está en taquilla? No, no, no. Yo estoy arriba en el... Ah, es eso. Es Marce, vale. ¿El motor de arriba está hecho? Sí. Sí, luego me jodas, tío, Marce. Claro, es que ha visto el motor que estaba tal... Pues ya ha tenido que salir la trampa. ¿Alguien tiene llave? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Le deja poner trampas, Zorel. Le deja poner unas trampas. Pone paredes falsos. El que tiene llave, Reina. Yo tengo mapa, ¿eh? Sí, pero, pero, falta un motor. No, sí, 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 falta un motor. Pues matamos a alguien. No me... Yo no quiero, Zey. O sea, que hay que hacer un motor. Tengo... Tengo un portiquín verde y con jeringa. Ah, vale. Hostia, pues lo tengo yo, Papu. Sí, pues venga, vamos a hacer motor. Está muerto, Torito, si te pillan. No, sería un segundo huelgue. Yo estoy sacando trampas. Pero unos charcos de sangre que lo que haces cuando los pisas te ralentizas. Jerme las manos. Entonces, me jode al llegar a las ventanas, a los palets, a todos. Venga, motor, motor. Voy a hacer motor. Hay un motor a la mitad, ¿eh, compañero? Estoy aquí, yo también, ¿ahí? Sí, ah, vale, estás conmigo, hostia. Va a venir. Es verdad que va a venir, pero bueno. Me trampea. Ahí está mi cuerpo. Viene, ¿eh? Guarda. ¿Está contigo, Sony? No. ¿Estás yendo tú a por Torito? Sí, pero viene a por mí, tío. Lo bajo. Yo estoy reparando, ¿eh? Vale. Vale, pues creo que vuelve, ¿eh? Te curo, te curo, Torito. Déjame que te curo. No viene, no viene, tranquilo. Sí, está aquí conmigo, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, está ahí conmigo, Sony. Es que no me gustó los Freddy. Tal como lo han dejado, no me gusta como lo han dejado. Puta madre, tío. Yo no estoy muerto, ¿eh? Si me mata, estoy muerto, tengo mapa, ¿eh? O sea, que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, voy a echar tu mano. Te voy a decorar de tu Torito. Voy a intentar llegar a un infinito, a ver si llego. Y puedo hacer aquí un poquito de... lío coreano. ¿Estás, pero estás dentro? No, estoy fuera. ¡No! Estoy muerto ya, estoy muerto ya. No te veo, tío. No estoy muerto porque es tonto. ¿Pero dónde estás, tío? ¿Iba a alguna pista más? Hay una infraestructura. Le hago yo el motor. En el Shaq no había nada, ¿no? No, en el Shaq ni nada, tío. No, no hay nada. A mí me ha dado el primer hit por eso. ¡Aguanta, Shaude! Sí, no, sí. Bueno. ¿Sigues en el Shaq? No. Me voy para la casa, pero es que... ¡Ojo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Lo siento, Shaude, tío. Te he querido esquivar y te he dado. ¡Lo siento, Shaude! ¡No se ha llevado a por él y se mata! Llevo una hora yendo a por él, tío. Me mira la risa. Terrible audacia. ¡No! ¡Torito, buscara también! ¡Torito, agarra el mapa es! ¡Estaba comiendo! ¡Torito, me ha matado a Shaude! ¡Que sí vale! ¡Que tampoco era tan buen tío, pero él no se lo merecía! ¡No, no, no, no! ¡Eso no era el plan! ¡Eso no era el plan! ¡Eso no era el plan! ¡Torito, tranquila! ¡Torito, tranquila! ¡Torito, tranquila! ¡No, no, no! ¡Abre, ábrela, que yo estoy muerto! ¡No, no! ¿Pero muy muerto? ¡Cómo de muerto! ¡Jajaja! ¡Abre el aire y escapa bien! ¡Qué bien, te soy coño! ¡Gente, qué putada! ¡Qué putada, Raimastillo! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, Raimastillo! ¡Eso lo merece! ¡Seguro que no! ¡Saudi la había gastado ahí! ¡Jajaja! ¡Que venía, gente! ¡Que venía, gente! ¡Oh, gente! ¡Que venía, gente! ¡Me van por trampillas! ¡Chao! ¡Qué final, eh! ¡Qué final, eh! ¡Qué final, eh! ¡Qué final, eh! ¡Ya, no! Yo accesorio... ...cuerda para exteriores... ...comba... ¡Viva, tesible, tesible, eh! ¡Un poquito camperini y tunelero, eh! ¡Damos valoración! ¡Yo le doy un 3! ¡Yo le doy un 3! ¡Un 3! ¡Yo le doy un 1! ¡Yo le doy un 1! ¡Yo le doy un 1! ¡Campar... ...and tuneler... ...and give you... ...a 3! Me mute no para que... ...bueno, si solamente... ¡Ah, no! ¡Hay más gente aquí arriba!